Primero Adentro Con tus odios no, con tus sí que sí Abnastando sus afectos les verás sufrir Con tus miedos no, con tus sí que sí Con la ESI las crianzas pueden decidir A vos te preocupa el adoctrinamiento ¿Quién le va a hablar? Hale chiques de consentimiento Hale niña que vos crees defender Le dictas como hay que amar desde antes de nacer ¿Alguien tiene que decir? Segunda Adentro Con tus odios no, con tus sí que sí Rosa nenas, azul nenes no me hagan reír Con tus miedos no, con tus sí que sí El pañuelito celeste obliga a morir Sé que te molesta el lenguaje inclusivo Darle nombre a más deseos sí que es un abrigo La mora tan pura que vos sostenés Les condena la tristeza ya no más lo sé Alguien tiene que decir Segunda Adentro Con tus odios no, con tus sí que sí Rosa nenas, azul nenes no me hagan reír Gracias por ver el video